Otro año ya se ha ido, ¿cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí de mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrillas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero es verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrillas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad Llega Navidad y yo sin ti Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Hoy brindo en esta Navidad